Vamos a introducir símbolos. Símbolos son caracteres extraños que a lo mejor no vienen en el teclado. Por ejemplo, hay algunos que sí vienen en el teclado. Por ejemplo, la arroba viene, la almohadilla viene, mayor, menor viene, estos son signos matemáticos, la cedilla, esto se llama cedilla, viene, el dólar viene, el porcentaje viene, pero a veces hay símbolos que no vienen. Entonces tú le puedes insertar símbolos. Y aquí te viene una lista con todos los caracteres, letras que hay en un lenguaje. Por ejemplo, si quieres meter el símbolo del copyright, le haces doble clic, pimba, te aparece. ¿Qué significa copyright? copyright. O yo que sé, está haciendo, ve, algunos vienen, el dólar, el porcentaje, las persas, las arrobas, pero hay algunos que no vienen. Que quieren meter por lo que sea el símbolo de libra, que no te aparece en el teclado. Libra, si te va a Inglaterra. Pero no solo eso. Entonces, fíjate todo lo que hay. ¿Vale? De otros idiomas, de otros cienes y cienes de símbolos que tú no sabes si tiene o no. Vale, lo que yo quería hacer contigo era añadirle la funcionalidad. Este, por ejemplo. Este, por ejemplo, si quieres poner tres al cuadrado, en matemáticas. ¿Vale? Pero yo quería ver si a esto se le puede añadir la funcionalidad de la escribí en árabe. ¿Vale? Entonces vamos a buscar a ver si se puede. ¿Vale? Ahí estará lo que yo quería. Vale. Este es el que yo quería. Bueno, entonces. No lo sé si se puede o no. Vamos a probar. Open. Office. Ya te digo, yo aprendo... Yo aprendo... Buscando. Yo no sé. ¿Vale? Mira, aquí está en árabe. ¿Tú quieres instalarlo en árabe? Lo instalamos, ¿eh? Eso está dando también en árabe. Vale. Es que tampoco te lo quiero quitar España. Yo quiero que lo tengan los dos. Ah, no. Los dos, sí. Claro, yo quiero que tengan los dos. Dice... Herramientas, opciones. Configuración de idioma. Vamos a buscar ahí. ¿Vale? Herramientas, opciones. Configuración de idioma. Idioma. Cuando puedas, ¿eh? Es que no veo lo que tarda. Aquí está. Idioma. 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 y ya ni muestran espanyola venga no vamos a buscar un uca si tengo cuestión de uca como es la página en árabe ah pero te la puedes descargar te la instalo te la puesta y esta en árabe para que tu puedas escribir de todas maneras tienes que aprender no te da igual yo te lo voy a instalar ya 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 ya